Buenos días, nos da mucho gusto que en esta ocasión estamos transmitiendo desde UDG Virtual con un tema de sumo interés según hemos visto desde el área de los profesionales de la información para todas las personas, el tema que estamos manejando es al fin al fin, el antídoto para el exceso de información y pues podemos pensar y esto que es al fin llegó una solución a esta sociedad del conocimiento que nos hemos visto invadidos por tanta información que no solo recibimos visualmente mientras vamos por la calle que no solo recibimos en los medios de comunicación sino ahora dentro de nuestras casas, dentro de nuestros estudios entramos a internet y nos bombardea entonces para abordar este tema tenemos el honor de que estén invitadas desde Cielo Ares y Tepic Nayarit las maestras Berenice Mirs Delgado y la maestra Fabiola Martínez Castillo voy a dar una breve reseña de quienes son ellas y enseguida comenzaremos con el diálogo la maestra Erika Berenice Mirs Delgado es maestra en administración con especialidad en mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey actualmente inscrita al programa doctoral de documentación archivos y bibliotecas en el entorno digital de la Universidad Carlos III de Madrid durante más de una década se desempeñó como responsable de la Jefatura de Desarrollo de Habilidades Informativas de la OACJ del 2010 a la fecha es la coordinadora de la maestría en gestión de servicios informativos que la OACJ ofrece en línea ha impartido asignaturas en el Departamento de Ciencias Sociales de Humanidades y en el de Ciencias Administrativas de la OACJ cuenta con la certificación interna en el modelo pedagógico de la propia institución así como la certificación en educación a distancia ha participado en numerosos sistemas bibliotecarios de universidades de educación superior de México y el extranjero en la impartición de cursos al igual que desempeñándose como asesora pedagógica para el diseño e implementación de programas de competencias informativas es autora de una serie de artículos cuyo tema central es la alfabetización informativa así ha compilado libros de esta línea de investigación organizadora de los encuentros internacionales de habilidades informativas así como del Congreso Internacional Multidisciplinario en Alfabetización Informativa como vemos una vasta experiencia que ahorita entenderemos a través de las respuestas que nos dará algunas preguntas que hemos formulado respecto a qué es al fin y qué ha pasado con este exceso de información y cómo podemos solucionarlo en nuestra vida cotidiana la maestra Fabiola Martínez Castillo es maestra en gestión de servicios informativos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es licenciada en informática con especialidad en bases de datos y redes por el Instituto Tecnológico de Tepic ha participado en múltiples cursos y talleres de las áreas de bibliotecología y educación durante el 2001 a la fecha labora en la dirección del desarrollo bibliotecario en Adelante DDB de la Universidad Autónoma de Nayarit en Adelante UAN como responsable del área de servicios documentales y formación de usuarios y a partir del 2006 funge además como administradora del sistema Aleph en el 2005 desarrolló el procedimiento del servicio de recuperación de documentos para la certificación del mismo bajo la norma ISO 9001 es docente del programa académico de tecnologías de la comunicación y gestión de información Adelante DCEGI de la UAN ha impartido una gran cantidad de cursos talleres y diplomados sobre bases de datos en línea uso de los recursos y servicios que brindan las bibliotecas participó en el desarrollo del contenido del libro de la materia de TCGI edición 2007, 2009, 2013 y 2014 además ha sido ponente del primer congreso internacional en gestión del conocimiento y servicios informativos y del quinto congreso del colegio nacional bibliotecario AC y del congreso internacional multidisciplinario en alfabetización informativa actualmente ella participa en el proyecto proyecto CIDALC para la elaboración del catálogo colectivo de bibliotecas agropecuarias de América Latina pues en el contexto de la sociedad del conocimiento hemos tenido como mencionaba una invasión total tanto en la cantidad de correos que recibimos en la multiforme información que vemos a través de las redes sociales y todo esto surge en breves minutos pero en el área académica también hemos tenido que ir desarrollando ciertas no solo habilidades sino competencias que nos permitan no sentirnos enfermos no intoxicarnos con tanta información y en algún momento decir que voy a hacer con mi tiempo así que pues para abordar este tema les quisiera hacer una pregunta en primer lugar le pediría que la responda la maestra Fabiola y enseguida le pasaremos la voz para que responda la misma pregunta a la maestra Berenice la primera pregunta es ¿cómo se ha incrementado en la vida académica y aún en lo personal la información que recibimos? me refiero a los medios de comunicación el internet la propaganda visual etcétera adelante Fabi bueno muchas gracias Anita antes que nada quiero agradecer esta invitación quiero agradecer a la universidad de Guadalajara a la doctora María del Socorro Pérez y a ti Anita por esta invitación y por permitirme compartir con la maestra Mirce a quien respeto y a miro muchísimo bueno entrando en materia con respecto a esta temática pues bien efectivamente como dices en la última década se ha dado un crecimiento exponencial de la información y de acuerdo con un corporativo el corporativo MC que ellos tienen por objetivo cuantificar y predecir la cantidad de datos que se producen anualmente su estudio reportó que el universo digital pues duplica su tamaño cada dos años de tal manera que ellos han estimado que para el año 2020 los datos que creamos y copiamos anualmente llegarán a 44 zb o lo que equivaldría a 44 billones de gigabytes esto quizá no nos diga mucho pero si hacemos una equivalencia en el que un milímetro sean 100 gigabytes podríamos decir que 44 zb es igual a recorrer la distancia de la tierra a la luna y un poquito más entonces si nos damos cuenta hay muchísima información y como se suele decir por ahí hay tantos bits como estrellas en el universo este mismo estudio reportó paradójicamente que de todo ese caudal de información de todo ese universo digital pues solamente el 35% de todos esos datos se considerarán pues datos útiles pero bueno a qué se ha debido a este crecimiento exponencial siguiente diapositiva por favor bueno este crecimiento sin lugar a duda se ha debido a a las tecnologías de la información y de la comunicación que han dado paso como tú dices a una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento en el que el acceso el uso la comunicación e incluso la creación pues se nos facilitan a todos ya no hay barreras geográficas ni tampoco limitaciones del tiempo siguiente diapositiva por favor pasamos ok bueno esto pues este este gran avance ha venido a impactar pues nuestras vidas no ha cambiado la forma en que interactuamos la forma en que colaboramos la forma en que trabajamos incluso la forma en que nos hacemos de información por ejemplo si teníamos que realizar alguna tarea escolar pues a donde acudíamos simplemente acudíamos a los recursos que nos podía ofrecer nuestra unidad de información que generalmente eran recursos impresos o bien utilizábamos los materiales que nuestro profesor nos proporcionaba o nos podía proporcionar hoy ya no es así como tú mencionabas Anita hoy ya no solo contamos con recursos impresos sino también con recursos electrónicos internet nos ha abierto un mundo de posibilidades nos da acceso a múltiples recursos a una infinidad de aplicaciones y herramientas tenemos muchísimos servicios y pues si bien la red permite que como usuarios aumentemos nuestra satisfacción y nuestros conocimientos sobre temas que son de nuestro interés además de facilitarnos ciertas tareas de gestión pues paradójicamente también podemos decir que esta enorme cantidad de información que hay de esta información circulante pues no nos garantiza el que estemos mejor o correctamente informados el hecho de tener muchas publicaciones no necesariamente va a venir a significar que se ha generado mucho conocimiento ni tampoco el que se tengan muchas citas que esto sea de calidad hay mucho bombardeo bombardeo constante por parte de los medios de comunicación por la televisión radio internet que pues aunado a las fuentes inagotables de información pues esto está provocando un estrés informativo está provocando incluso una desinformación por lo que aquí se hace necesario el saber seleccionar la fuente de información adecuada el saber discriminar entre lo útil y lo que no es pues está cobrando una mayor relevancia lo que nos ha obligado como tú dijiste a contar con ciertas competencias que nos permitan pues acceder usar y comunicar la información de manera adecuada independientemente de la forma en la que esté registrada es decir es necesario que contemos con competencias informativas gracias Fabi Bere ¿tú qué opinas? eso es lo que podría decir al respecto gracias Fabi ¿tú qué opinas Bere? Intervención igualmente de mi parte quisiera dar también las gracias a la Universidad de Guadalajara al sistema virtual específicamente a la doctora María del Socorro Pérez y a la maestra Ana Irene muchas gracias por esta oportunidad de platicar de este tema que nos interesa mucho a todas las personas independientemente de que seamos bibliotecarios que seamos estudiantes que seamos académicos ¿por qué? porque todos justamente estamos expuestos ante este exceso de información pasamos por favor a la siguiente diapositiva ahí yo les comento un poco acerca de lo que es el contenido pasamos a la siguiente vamos a dar respuesta a esta primera pregunta acerca de de cómo es que se ha incrementado toda esta información que se traduce en un término que usó en primera ocasión Alfonso Cornela que es el de infoxicación o sea estamos estamos tan intoxicados de información eso es lo que significa esa palabra el exceso de información que hay a través de la red y los primeros síntomas justamente de esta infoxicación se presentan cuando la persona está expuesta a una cantidad muy grande de información que no es posible procesarlo de manera correcta y se da entonces lo que se conoce como el síndrome de la fatiga de información cuando se presenta esa ansiedad de que es tanta la información que tenemos que como decía la maestra Fabiola efectivamente se está dando un fenómeno diferente al que se daba por ejemplo hace 20 años que yo estudié en la universidad hace 20 años uno nada más podía ir a la biblioteca y ahí es donde accedía a la información pero era todo lo que había entonces en ese momento nos podíamos preocupar porque había poca información y ahora nos estamos preocupando totalmente por lo contrario porque es demasiada la información pero eso justamente no nos va a generar que nosotros vayamos a encontrar lo que necesitamos pasamos por favor a la siguiente ahí les voy a dar nada más unas cifras muy breve ya la maestra Fabiola nos comentó acerca de este crecimiento exponencial de la información estas son cifras del 2011 que nos dicen que en el mundo se publicaban más de 100 mil revistas científicas y técnicas que había 2 millones de artículos que cada año se editaban 150 mil libros esto solamente para dar unas cifras de cuestiones académicas de información académica no se está considerando aquí todo lo que tiene que ver o todo lo que se produce a través de los tweets de los mensajes en Facebook de las fotografías que se suben toda esa parte del entretenimiento es otra cantidad mayor también de información seguimos por favor el presidente de la Real Academia de Ingeniería de España comenta justamente esto acerca de lo que es la recepción de esa información a través de muchos medios los de comunicación internet la propaganda visual que los seres humanos no estamos preparados para interpretar tales magnitudes tan gigantescas no sé si se alcance a ver ahí las fotografías que yo estoy utilizando para ejemplificar esto pero es como si se nos viniera una avalancha una avalancha de información que no somos capaces nosotros de procesar adelante por favor en cuanto a los medios de comunicación cuáles son esos peligros ante la infoxicación hay un ritmo enloquecido con el que se generan los contenidos hay un el uso también que hace la audiencia de la información que le brindan a esos medios la credibilidad que sufren los medios de comunicación y como lo vemos en la siguiente pantalla también se nos presenta información fragmentada dispersa incompleta y mucha de ella está enfocada justamente a este infoentretenimiento cuestiones banales noticias mal explicadas que van generando solamente como se conoce por ahí basura informativa en la red adelante por favor la siguiente la siguiente por favor ahí el internet estamos hablando que es un medio de información extraordinario tiene muchas ventajas pero también tiene muchos peligros cuál es uno de esos peligros justamente ese exceso de información que no nos va a permitir nosotros queremos y por eso aquí se da esa fórmula que dice intoxicación más información justamente da esa infoxicación la siguiente por favor en la siguiente lámina si podemos por favor pasarla por favor la siguiente en la siguiente lámina nos damos cuenta que el usuario se está enfrentando a un hipermedio que se presenta como un laberinto infinito en el cual existen proporcionalmente mayor cantidad de calles sin salida que el tiempo real para poderla recorrer porque eso es algo hay tanta información que tenemos que invertir ahora mucho tiempo en estar viendo cuál información es la que nos sirve anteriormente era lo contrario invertimos mucho tiempo porque no había la información ahora paradójicamente nos está pasando lo mismo pero a la a la inversa se está presentando un fenómeno que se conoce como intoxicación informativa que es esto el que a mayor información se provoca también mayor confusión capacidad de análisis esa capacidad de síntesis se está hoy en día consumiendo información de manera muy rápida pero también información que no es verdaderamente significativa entonces por ejemplo aquí de acuerdo a lo que es el Rescue Time esta es una organización dedicada a investigar la incidencia de la tecnología en los ámbitos en los hábitos de las personas que están frente a una computadora ahí nos dicen que revisamos nuestra bandeja de correo aproximadamente 50 veces al día que la mayoría destina dos horas de limpiar y ordenar todos sus correos y que se genera algo que se conoce como el síndrome de la ansiedad del email ¿qué es esto? que si no tenemos el email abierto y lo estamos revisando de manera constante nos sentimos ansiosos y pensamos que puede llegar a lo mejor algún correo que es importante pero que si no estamos ahí al pendiente se nos puede pasar o sea vivimos constantemente con esa necesidad de tener estímulos informativos la siguiente por favor se da entonces que a medida que la información se acumula y se multiplica en lugar de ser más accesible se hace lo contrario es confusa es irrelevante nos topamos con una gran cantidad de información que nos va desviando de nuestro camino si nosotros no sabemos exactamente qué es lo que queremos buscar y podemos hablar de lo que sea alguna necesidad personal alguna cuestión del trabajo alguna cuestión académica si no sabemos exactamente lo que queremos encontrar vamos a empezar a navegar en la red y nos vamos a ir por muchos caminos y después de dos tres horas vamos a ver que ni siquiera pudimos encontrar exactamente lo que necesitábamos y ya por último termino mi aportación con esto que nos dice Figueiras él dice que aunque en la red hay muchos datos son pocos los que nos aportan un conocimiento efectivo los datos por sí mismos no son información porque no presentan el aspecto adecuado para que puedan ser comprendidos por quien los recibe entonces es muy importante que para que una persona sepa manejar información sepa principalmente qué es lo que quiere cómo lo va a recuperar dónde lo va a recuperar cómo lo va a utilizar pero bueno ya hablaremos más adelante de eso en las siguientes preguntas con esto termino mi participación por el momento gracias y así como nos vemos bombardeados y con tanta ansiedad y seguramente no sólo en la educación a distancia o virtual tanto asesores profesores y estudiantes de repente ya no sabemos dónde encontrar lo que realmente nos va a ayudar para generar nuevos aprendizajes y a esto la siguiente pregunta de qué manera se han diversificado los soportes en que se encuentran las fuentes de información me refiero a la información académica que justo es la que van a estar buscando los profesores para preparar las orientaciones que le dan a los estudiantes y los no estudiantes para resolver sus trabajos académicos o los proyectos con que trabajamos aquí en UDG Virtual cómo se han diversificado las fuentes de información Fabi muy bien bueno reiterando las tecnologías de la información y de la comunicación pues han venido a impactar siguiente dispositivo por favor estas tecnologías han venido a impactar los diversos canales de distribución de la información el usuario puede acceder a la información desde cualquier espacio o lugar no es necesario que acuda a la unidad de información donde se encuentre físicamente la fuente o el documento que requiere él puede acceder desde cualquier punto podemos intercambiar y obtener información en instantes por lo que ya no solo hablamos de fuentes de información en soportes impresos sino también ya hablamos de otro tipo de fuentes como pueden ser las que se encuentran en soportes audiovisuales electrónicos y digitales a los que podemos acceder desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet podemos acceder a la información desde nuestros teléfonos móviles desde nuestras tablas desde nuestras pc o hasta desde nuestros televisores si cuentan con esta posibilidad de acceso a la información académica igual tenemos posibilidad inclusive de acceder desde cualquiera de esos dispositivos que les mencioné sin lugar a duda las tecnologías pues van a seguirse desarrollando e impactarán en las fuentes de información y sobre todo en los soportes pero como como va a ser esto pues la verdad todavía no no podría predecirlo pero lo que sí puedo decir en la actualidad es que la mayoría de las fuentes de información están localizadas casi de forma exclusiva en soportes informáticos y con una mayor tendencia a estar almacenados en la nube de tal manera que el tener la posibilidad de digamos que de un mundo paralelo de información que esté sumergido en un entorno virtual pues ya es totalmente real para nosotros esto pues ha representado una posibilidad pues de extraer información de manera casi limitada eso por un lado pero pues por el otro lado también ha implicado el que tengamos que manejarnos en un medio y con unas herramientas que debemos de dominar o por lo menos conocer es importante por tanto entonces que conozcamos pues nuestras fuentes la naturaleza de cuántas disponemos a qué tenemos acceso qué tan fiables son qué herramientas o dispositivos nos permiten acceder a ellas entonces reitero es necesario que contemos con ciertas competencias informativas para poder dominar este mundo en la que la diversidad de fuentes pues es ya real es real ya no sólo el formato impreso sino el formato digital gracias maestra Fabi maestra Mirs usted qué nos puede decir acerca de la manera en que se han diversificado los soportes en que se encuentran las fuentes de información aquí nos estaríamos refiriendo en este momento a todo lo que son los soportes que nos da o que nos brinda las tecnologías de la información y la comunicación que están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida si seguimos por favor a la siguiente diapositiva ahí estas tecnologías de la información ya nos invadieron en el ámbito laboral en el educativo en el personal y a mí me gusta mucho esa imagen que yo comparto es un árbol al que tiene tantas ramificaciones en una está Twitter en otra está Facebook en otra está LinkedIn o sea son tantas ya las opciones que tenemos nosotros de medios para acceder a la información que se da justamente por eso ese exceso de información en el que nosotros estamos y vamos a la siguiente diapositiva ahí también estamos hablando de la explosión que ha habido de las redes sociales de la fotografía el video digital todo el auge de lo que es la telefonía móvil hay muchos estudiantes nosotros que trabajamos en un rango en el caso de ustedes por ejemplo de la Universidad de Guadalajara que tienen también incorporadas preparatorias de entre los 16 a los 24 años se han hecho estudios que dicen los en los que dicen los estudiantes que no pueden estar un día sin acceso a internet se sienten frustrados se deprimen si no tienen ese acceso internet entonces para que veamos de qué manera impactan estas tecnologías en la vida de los individuos les voy a presentar aquí de manera muy rápida unos datos del último informe que presenta la Fundación Telefónica de España ciertamente tiene una realidad muy diferente a la de México pero esto nos puede servir a nosotros para darnos un panorama global de cómo están estas tecnologías presentes en nuestras vidas este informe de la Sociedad de la Información nos habla de que el 71% de la población es internauta que hay casi 25 millones de usuarios de internet únicamente en ese país que en el 70% de los hogares hay internet y que los jóvenes entre justamente ese rango que yo les comentaba entre los 16 y los 24 años el 97% de esos jóvenes usan internet el 75% lo usa todos los días nada más para que nos demos cuenta de qué tan de qué tanto es la penetración de estos medios y en cuanto a la telefonía móvil 8 de cada 10 teléfonos son smartphones que es esto son teléfonos inteligentes anteriormente nosotros utilizamos los teléfonos para hablar y para mandar mensajes ahora no ahora el teléfono tiene que tener multimedia porque constantemente estamos subiendo videos estamos subiendo audio y también lo estamos que lo estamos lo estamos recibiendo entonces tengo aquí los datos no los quiero no los quiero abrumar son datos muy parecidos que nos hablan justamente de esa penetración de todos estos de todos estos recursos si vamos por favor a la siguiente ahí esta pantalla nos habla justamente de esta irrupción que ha habido de las de las nuevas tecnologías y cómo ha cambiado nuestra manera en la que nos relacionamos bien lo decía la maestra Fabiola hemos cambiado la forma en la que nos comunicamos en todos los ámbitos nos comunicamos en el trabajo nos comunicamos con nuestros compañeros de estudio con nuestra familia todas estas tecnologías han venido a cambiar justamente esa interacción que nosotros tenemos aunque ciertamente se dice que a pesar de que nos sentimos en la era de la sociedad de la información es cuando estamos más desinformados ¿por qué? porque el que haya una gran cantidad de información no quiere decir que los mensajes están llegando y justamente de eso también hablaremos ya en la siguiente en la siguiente pregunta acerca de qué debemos de hacer nosotros los profesionales de la información para justamente mitigar esto que está sucediendo muchas gracias gracias a ustedes efectivamente ahorita pareciera que estamos hablando del problema realmente ¿qué puedo confiar realmente de lo que siguen sintiendo que está llegando a los estudiantes en el caso de los asesores o los estudiantes ¿cómo confiar en aquellos recursos que están invadiéndonos y construir a partir de ello sus aprendizajes para desarrollarse como profesionales teniendo esta problemática como profesionales de la información ¿qué soluciones podemos ofrecer para lograr que el exceso de información se utilice de manera óptima? bueno sí gracias Anita bueno ante la universalidad y abundancia informativa que estamos viviendo que puede llevarnos ahora sí que a conclusiones infundadas sobre temáticas que puedan ser de nuestro interés y que lejos de clarificar nos puedan confundirnos provocando lo que ya se ha hablado una intoxicación informativa una intoxicación bueno considero que como profesionales de la información expertos en la estructura y manejo de la misma pues debemos de actuar como formadores como multiplicadores del conocimiento y como agentes de cambio en nuestra sociedad es nuestra responsabilidad creo que ser impulsores y líderes en el desarrollo de las competencias informativas es nuestro deber incidir ante quien corresponde sobre la importancia de estas competencias debemos ser partícipes e iniciadores desarrolladores de programas y contenidos que coadyuven al desarrollo de estas competencias informativas y que permitan transformar a nuestros usuarios en un ente que sea capaz de aprender aprender de aprender por sí mismo de aprender para toda la vida porque se suele decir que cuando aprendemos efectivamente pues somos capaces de solventar cualquier necesidad o problema informativo que se nos presente como hacía la maestra MIRS independientemente del tipo que sea desde nuestra vida personal académica de investigación seremos capaces también de localizar pues la información más relevante en la fuente apropiada en el tiempo óptimo y de utilizar estos insumos de tal forma que somos de saber analizar y tomar decisiones pertinentes pues a partir de los resultados de nuestra investigación desarrollar competencias informativas podemos decir que las hemos desarrollado cuando contamos con las herramientas necesarias para evaluar y entender la información que circula a nuestro alrededor nos da un poder de decisión importante que nos permite solventar cualquier problema y cerraría mi intervención con lo que dicen Fowell y Levy como profesionales de la información tenemos la oportunidad de tomar el papel de líderes en el desarrollo de estrategias de aprendizaje apropiadas a este entorno actuando como agentes de cambios culturales dentro de las instituciones en las cuales estemos colaborando eso creo que es lo que debemos de hacer como profesionales sin lugar a duda la falta de destrezas como dice ahí en la diapositiva será una limitante para completar los estudios e incluso para hacernos de algún empleo mi participación gracias te agradezco maestra Fabi y ciertamente hablas de un reto muy importante como líderes en este terreno que gran responsabilidad tenemos para desarrollar estas habilidades poder discernir adecuadamente certeramente y después tomar decisiones asertivas que nos lleven a vivir de una manera que realmente sea eficiente y donde la información se utilice óptimamente y no sólo siga abundando o incluso a veces estamos participando en el famoso whatsapp y cómo nos llega pues invitación a tal grupo y de verdad ha habido ocasiones personalmente que yo digo lo siento me salgo porque no es posible no puedo vivir aquí pero para esto se debe haber desarrollado un pensamiento crítico con ciertas habilidades que se deben ejecutar en el día a día y no dejarnos llevar por la fascinación que producen estas nuevas tecnologías pero quien tiene la palabra ahora es la maestra Bere y pues desde qué es lo que podemos aportar qué soluciones tenemos bueno si nos vamos a la pantalla donde viene ahí ya propiamente lo que se menciona como el antídoto a mí me gustó mucho esta esta palabra el ver justamente a la alfabetización informativa o estas competencias como un antídoto que si vemos ahí la definición pasamos por favor a la siguiente pantalla donde tiene ahí la imagen como de las capsulitas que vienen siendo el antídoto a la siguiente ahí yo retomo esas definiciones y lo vemos desde un punto de vista médico pues un antídoto viene siendo un medicamento que contrarresta la acción de un veneno pero en nuestro caso la alfin sería lo que dice la segunda definición es un medio para evitar incurrir en un vicio o una falta gracias a la alfin si nos vamos a la siguiente pantalla ahí vemos que están las competencias informativas y las competencias tecnológicas que van a ser las que nos den las herramientas para justamente nosotros podernos acercar a la información de una manera preparada con esas si nosotros tenemos competencias en el manejo de la tecnología y también en el manejo de la información lo que se está conociendo como la CI2 no voy a entrar ahorita en detalles de reflexión de si las debemos de llamar CI2 o si es alfabetización informativa no importa lo importante es que la persona tenga justamente esas competencias para poder como decía Fabiola desde detectar su necesidad saber su estrategia saber dónde buscar cómo buscar acercarse a la información poderla sintetizar poder el que nuestros estudiantes puedan citar de una manera correcta que sepan lo que es el plagio eso es muy importante en nuestros en nuestros entornos a mí en verdad me molesta mucho cuando oigo a las personas que dicen es que nuestros estudiantes universitarios ya traen el chip integrado y creen que porque tienen esa competencia tecnológica van a tener la parte conceptual y eso es algo totalmente diferente aquí tenemos que dejarlo muy claro la tecnología es el medio yo tengo por ejemplo un niño que el día de ayer cumplió 5 añitos y él tiene un año manejando el Netflix manejando el YouTube él se pone sus películas se pone sus videos lo cambia de idioma sí pero eso es una cuestión más tecnológica sí entiendo que ahora estamos con estudiantes de una nueva generación en cuanto al manejo de la tecnología pero lo que tenemos que trabajar nosotros como académicos es esa parte conceptual el manejo de la información si nos vamos si nos vamos a la siguiente pantalla ahí no voy a profundizar mucho nada más les muestro algunas iniciativas de proyectos que se han estado trabajando desde ellos tengamos esas competencias porque mucho hablamos de ellas pero no sabemos siquiera si nosotros mismos las tenemos está por ejemplo el proyecto del Consejo Europeo de Asociaciones Profesionales de Información el proyecto de la Asociación de Bibliotecas Especializadas en Europa y Estados Unidos el proyecto de desarrollo de Eurocompetencias para la información y la documentación si ustedes se fijan está orientado a que en Europa y en Estados Unidos sin embargo yo aquí si no sé si vaya yo a meter un poco de ruido a esta plática esta conversación pero totalmente de acuerdo en que la alfabetización informativa es es solo responsabilidad de los bibliotecarios a mí me gustó mucho lo que comentó Fabiola con respecto a que efectivamente los profesionales de la información que no necesariamente tenemos que ser los bibliotecarios para mí un profesional de la información es aquel puede ser un académico que maneja de manera correcta la información que sabe acerca de sistemas que sabe acerca de bases de datos él puede ser un profesional de la información y él puede también ser un agente de cambio entiendo muy bien que somos los bibliotecarios quienes debemos de compartir esta visión y compartir la pasión también y hacer que esto se integre a la vida académica de la universidad en nuestro caso porque el que esto surja de la biblioteca pero que nada más esté trabajando desde la biblioteca es como estar nadando y nadando sin llegar a ningún lado necesitamos justamente el trabajar de manera colegiada de manera colaborativa con nuestros académicos para poder hacer ese efecto multiplicador porque créanme lo que es muy desgastante estar desde la biblioteca con estos esfuerzos pero de manera aislada tenemos que trabajar como les digo colegiadamente con nuestros otros actores en la universidad a la siguiente pantalla les tengo la definición de al fin que no tiene caso ahí leerla es una definición que a mí me gusta mucho de María Pinto resalto nada más en negritas la parte importante de lo que es al fin que es el acceso el uso la comunicación el saber evaluar dos pantallas adelante por favor vemos ahí que al fin nos va a ser de utilidad no nada más en la parte académica ciertamente eso es en lo que nosotros estamos concentrados pero una persona que sabe buscar información de un tema de mecatrónica de ciencias biomédicas lo va a saber hacer de cualquier otra cosa sea una necesidad para su vida personal en el trabajo la al fin los beneficios de la al fin los podemos ver en todas partes como nos dice por ejemplo esta Patricia Bravey que es una especialista a nivel internacional de la materia tenemos que ser capaces de ser nosotros independientes a lo largo de nuestra vida porque es muy importante que nosotros consideremos que cuando un estudiante entra a un programa de licenciatura la mitad de sus conocimientos depende también de las disciplinas pero más de la mitad de sus conocimientos van a estar caducos cuando esta persona salga entonces eso está relacionado con lo que Andón y Calderón nos dicen en la siguiente filmina en su informe de lo que es la caducidad de la información que es cada vez menor que tenemos que estar nosotros actualizándonos de manera constante y eso es la alfabetización informativa el que cada persona tenga esa competencia o esa capacidad de manejar la información de manera correcta y al final les presento aquí algunos algunos comentarios de en cuanto a estas soluciones ante la infoxicación que hacen empresarios también trasladando esto al ámbito laboral que ya se está investigando al respecto por ejemplo el presidente del Banco de Montreal que él es catedrático de la Universidad de Toronto él le decía a sus estudiantes que la al fin es esencial para el éxito del siguiente milenio también por su parte el vicepresidente de productos para la educación de América Latina comenta que la gente joven necesita un fundamento de habilidades de comunicación de análisis y habilidades técnicas pero que ya no estamos enseñando sobre tecnología sino sobre alfabetización sobre lo que es el proceso de convertir la información en un significado y finalmente el presidente de Toshiba nos habla de que esta alfabetización nos va a servir pues para resolver problemas para eso queremos la información para resolver problemas desde muy pequeñitos o intrascendentales que los podemos ver así hasta problemas complejos participación en esta pregunta gracias muchas gracias y uno de los puntos importantes es justamente esta colaboración que debemos generar con otros profesionales y bueno una de las cuestiones positivas que hemos podido desarrollar aquí en UDG Virtual es que justamente no solo en la licenciatura en bibliotecología se tiene la formación en estas competencias sino que también en gestión cultural se tiene la asignatura en la maestría de educación media superior se tiene otra asignatura para el desarrollo de competencias informativas y además también desde los programas de formación docente se ha estado trabajando en favorecer que los asesores aprendan a evaluar estos recursos como se señalaba en la definición de María Pinto que es un punto clave para poder optimizar el uso de la información pero no toca en este momento hablar de nuestra experiencia sino que me gustaría que nos compartieran por favor cómo han intervenido ustedes en la institución donde elaboran para el que se implementen los programas del desarrollo de competencias informativas pasamos con la maestra Fabi muy bien Anita la Universidad Autónoma de la UNID reconoce la importancia de formar individuos con competencias que les permitan desenvolverse integralmente en la sociedad actual y con base en ello se han emprendido diversas acciones desde dos áreas como dice la maestra esto no es algo que nada más compete a biblioteca la dirección de desarrollo bibliotecario no es algo que se ha trabajado desde toda la universidad y desde en el caso de la Secretaría de Docencia a través del tronco básico universitario desde ahí se trabajó en una unidad de aprendizaje denominada tecnologías de la comunicación y gestión de información esta unidad de aprendizaje su objetivo precisamente es el de coadyuvar el de desarrollar competencias informativas entre nuestros estudiantes está diseñada bajo las normas ANSIL son cinco unidades didácticas cada una de ellas coadyuva alcanzar algún objetivo al fin y pues esta unidad de aprendizaje ya tiene desde ahora sí que desde el 2006 y poco a poco ha ido ha ido perfeccionándose modificándose con muy buenos resultados quiero mencionar que esta unidad de aprendizaje está inserta dentro de la currícula lo cual es para nosotros un logro se ofrece a todas a todos los programas académicos y reitero es un logro para nosotros que esté inmersa ahí y que esté favoreciendo el desarrollo de estas competencias eso en el caso de los estudiantes para el caso de los docentes el año pasado se empezó a implementar un diplomado denominado manejo de recursos electrónicos de información pero aquí quiero mencionar que no nada más se ve la parte de que sean capaces de localizar información de manera efectiva y eficiente también se ven cuestiones como como citar como identificar su necesidad de información los diferentes estilos y bueno vamos apenas comenzando con este diplomado y esperemos que los resultados se vean en próximos años eso reitero es desde la parte de la Secretaría de Docencia pero desde la parte de la Dirección de Desarrollo Bibliotecario pues ya con muchos años trabajamos en un taller denominado Servicios Electrónicos de Información este taller está dirigido a todos los estudiantes a los docentes de carácter general y en él vemos también cómo pueden identificar necesidades de información cómo hacer uso o seleccionar la fuente adecuada a la necesidad planteada cómo utilizar los recursos electrónicos que tiene la biblioteca los recursos electrónicos en particular y también este taller también ha tenido ya mucho éxito porque les reitero son muchos años seguimos trabajando y de manera colaborativa también hemos empezado ya a trabajar con posgrado inserto como un módulo dentro de lo que es el programa en sí esto es lo que nosotros como universidad hemos hecho en cuanto al desarrollo de competencias informativas gracias pasamos con la maestra vere si gracias nada más quiero retomar no sé si se pueda me voy a regresar nada más solo un poquitito en esta importancia que se está dando justamente a estas competencias se ve reflejada también como lo mencionaba la maestra en los planes curriculares de las licenciaturas y de las maestrías que tenemos nosotros aquí en México se está dando una importancia crediticia a lo que es la alfabetización informativa en los últimos años hemos visto que varios de los grados y de las licenciaturas han hecho justamente rediseños incluyendo al al fin como uno de los puntos importantes entonces eso es algo también muy 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 válido y estratégico para nuestros fines si vamos por favor a la siguiente pantalla donde hablamos de lo que es el desarrollo de las competencias informativas en la UACJ me voy a permitir voy a tratar de ser muy muy breve dando estos antecedentes que nos han llegado nos han llevado a tener el programa que tenemos la UACJ fue pionera en contar con un programa de este tipo nuestro programa inició en el año 1997 tuvimos durante muchísimos años un departamento exclusivo para lo que eran las funciones propiamente de competencias informativas en la siguiente pantalla también podemos ver fuimos los organizadores de los encuentros internacionales pero aquí me gustaría resaltar que como uno de nuestros productos de esos encuentros se generaron las normas mexicanas de alfabetización informativa en la siguiente pantalla también como lo podemos ver recientemente organizamos el congreso internacional multidisciplinario en alfabetización informativa en el que tuvimos ahí el gusto de tener a la maestra Fabiola también compartiendo su experiencia y a la maestra Ana Irene en la siguiente pantalla ya me gustaría ahora sí centrarme en lo que es nuestro programa nosotros tenemos una variedad de cursos para diferente nivel ya sea pregrado progrado posgrado perdón dirigido a estudiantes a aspirantes a entrar a un posgrado y también a docentes el curso de acceso a la información nosotros lo empezamos a impartir en el 1997 era un curso obligatorio lo tomaron este curso cerca de 40 mil estudiantes este curso se dejó de dar en diciembre del 2013 ahorita más adelante les comento el por qué esa evolución después también tenemos un curso para posgrado este curso lo empezamos a dar en el año del 2003 ya ahora hemos logrado que está inserto en muchos de los propedéuticos de varios posgrados esto es algo muy importante para nosotros porque se le da mucho valor porque inclusive el estudiante que no aprueba este curso no puede entrar a ese posgrado tenemos también el curso para los maestros que se llama manejo de recursos informativos para docentes y el curso de competencias informativas el primero de ellos el de el Madrid que serían sus siglas ese está enfocado a que los maestros desarrollen sus habilidades de investigación y en cambio el segundo está dirigido a los maestros que imparten la asignatura de competencias comunicativas con enfoque de género que ahorita de manera también muy breve les voy a comentar de qué se trata esta asignatura que vemos ahí y finalmente tenemos los talleres de desarrollabilidad informativa que un maestro nos habla y nos dice mira necesito que le enseñes a mis estudiantes a usar EBSCO estas son mis líneas de investigación esto es lo que ellos están manejando y sobre eso nos damos un taller de dos a cuatro horas si nos vamos a la siguiente pantalla ahí vemos que ya todos nuestros cursos los tenemos montados en la plataforma virtual de la universidad está en el modo esta es una pantalla de lo que es el curso de acceso a la información que como les comentaba este sí ya se dejó de impartir en la siguiente tenemos lo que es el curso de posgrado nosotros para poder impartir estos cursos pasamos por todo un procedimiento tenemos que tener un diseño instruccional nuestros materiales didácticos en la siguiente pantalla se ve por ejemplo una presentación lo que estamos trabajando en este momento con el área de producción multimedia ya es en hacer objetos de aprendizaje para todos nuestros cursos entonces esto obviamente nos abre muchas posibilidades porque empezamos desde el ser 100% cursos presenciales tenemos también ya cursos semipresenciales y cursos totalmente en línea en la siguiente pantalla vemos algunas de nuestras estrategias les voy a comentar solamente las que más me interesa en este momento resaltar el personal se trabajó mucho con el personal en que estuviera capacitado fuimos la primera universidad en que tuvimos a nuestros instructores capacitados en la norma técnica de competencia laboral de diseño de cursos de capacitación logramos en el año de 1999 que el consejo universitario aprobara que ese curso CAI fuera obligatorio para todos los estudiantes de nuevo ingreso en el caso de la jefatura que tuve la responsabilidad de dirigir inclusive se tenía acceso al área de control escolar si un estudiante no aprobaba el curso se bloqueaba su matrícula y no se podía inscribir al siguiente semestre obviamente esto no lo hacíamos como una manera coercitiva de frenar al estudiante sino al contrario de que el estudiante pues ciertamente se viera obligado de tomar el curso porque aquí es algo muy importante resaltar un estudiante de nuevo ingreso no va a llegar a la universidad y va a decir oh esto es importante para mí necesito aprender a manejar esto no entonces fue en ese momento la estrategia que se utilizó para que los estudiantes recibieran esa capacitación en la siguiente pantalla aquí me voy a me voy a detener un poquito para comentarles este proyecto que fue justamente por lo que de alguna manera se decidió el ya cancelar este otro curso se tuvo bajo la dirección general de desarrollo académico de innovación educativa de ese momento estamos hablando del año dos mil dos mil ocho dos mil nueve cuando lo empezamos a trabajar se conformó una comisión para la identificación de las competencias genéricas sello de la UACJ sin detenerme demasiado les comento en la siguiente pantalla podemos ver que se estuvieron realizando reuniones en donde justamente se analizaron cuáles eran esas competencias genéricas que todos los estudiantes deberían de tener independientemente del área disciplinar y en la siguiente pantalla vemos que ya identificamos 16 competencias genéricas una de ellas fue la de competencias informativas cuál fue el producto de todo este proyecto tres tres clases que están de manera transversal en la currícula de la universidad que todos los estudiantes deben de llevar por ejemplo en el caso de la asignatura de nivel principiante ahí es donde quedaron las competencias informativas y esto es algo muy importante porque no se diseñó la materia de forma modular sino que tratamos de empatarla con otras competencias que tenían relación por ejemplo ahí están también las competencias tecnológicas las competencias en comunicación humana en comunicación oral y escrita de tal manera que no es como que somos nosotros un módulo y entramos a ver ahora nos toca competencias informativas no lo vemos de manera relacionado durante la clase si se va el semestre va a encargar un trabajo ah bueno entonces en ese momento se trae a colación las competencias informativas se trae a colación cómo presentarlo las competencias tecnológicas entonces esto es algo que nos ha nos ha abierto una ventana muy grande para trabajar con toda la universidad pero ya en una asignatura ya formal nos vamos hacia adelante por favor brincaría yo a la siguiente pantalla ya es la última no antes de esa por favor sí ahí comentar también ya nada más para concluir esta participación que se da también la capacitación a los maestros ese es otro de los cursos que yo les mostraba en esa tabla de modalidades el curso de competencias informativas está enfocado a que los maestros que van a dar esta asignatura tengan ese proceso de capacitación para que sepan cómo dar la clase entonces como ustedes pueden ver han sido muchos años de experiencia que ha tenido la UACJ en materia de habilidades informativas hemos ido cambiando de estrategias conforme también se van presentando las situaciones propias de la universidad pero también del entorno manejado en un inicio desde el sistema bibliotecario ahora también estamos apoyando desde la parte académica desde la maestría en gestión de servicios informativos estamos trabajando sobre todo ya a nivel de posgrado y con los académicos eso sería todo por mi parte gracias muchas gracias pues son muy interesantes las experiencias que hemos podido escuchar pero finalmente para ir concretando y dando respuesta a de qué manera se da solución a través de las competencias informativas al exceso de información les pediría que brevemente comentemos qué resultados han obtenido en cuanto a la optimización y aprovechamiento de los recursos informativos tanto impresos como electrónicos para que quienes han participado en esos programas generen nuevos aprendizajes o conocimientos les cedo la palabra bueno brevemente Anita dentro de los resultados que nosotros hemos obtenido con estos tanto con la unidad de aprendizaje como con los talleres que se imparten en la dirección de desarrollo bibliotecario hemos visto una que los muchachos han mejorado su desarrollo competencial hablando informacionalmente detectamos gracias a un estudio que realizamos un comparativo una valoración sobre las competencias informativas en el año 2013 en los estudiantes de posgrado que quienes habían cursado un programa al fin mostraran mejores competencias que a quienes no tenían mejor habilidad para reconocer su necesidad de información para seleccionar fuentes de información adecuadas para utilizar un estilo de situación para evitar tenían cierto con respecto al plagio ya tenían también cierto conocimiento y esto para nosotros fue un éxito porque esos muchachos que habían cursado el programa al fin eran muchachos que llevaron o la unidad de aprendizaje o bien el taller de servicios electrónicos de información entonces se vio que a pesar de que habían pasado muchos años si se tenía el conocimiento si se había desarrollado de cierta manera un cierto grado de desarrollo competencial esto otros resultados también que tuvimos fue en el incremento en el uso de los recursos electrónicos vemos de acuerdo a las estadísticas que nos proporcionan tanto las propias como las de los proveedores que se ha incrementado un 30% el uso de estos recursos electrónicos y que las búsquedas son búsquedas efectivas y que incluso se ha incrementado también la descarga los textos completos quiero creer yo que son textos completos que requieren y no nada más que están bajando por bajar pero vamos a considerar eso otro resultado que se ha tenido en el sentido de que creemos y estamos conscientes de que los muchachos de cierta manera si generan conocimiento es recientemente se llevó a cabo un coloquio un coloquio organizado por el tronco básico universitario en el cual el muchacho tenía que desarrollar o plantear un problema de investigación y echar mano de todas las competencias de las que se hizo precisamente durante el tronco básico universitario en este coloquio participaron más de 200 estudiantes y alrededor de un porcentaje considerable de estos documentos que se presentaron van a ser publicados otros otra cuestión que nos llevó a determinar la efectividad de nuestro programa y que también es como un resultado porque no fue un estudio que realizamos voy a ir a la presentación número 11 en el que se evaluó a la unidad de aprendizaje de tecnologías de la comunicación y gestión de información en esta pues nosotros detectamos que los muchachos si están reconociendo su necesidad de información que si saben localizar la información que requieren y pues vimos cómo de cómo ingresaban con un nivel competencial ahora sí que mínimo después de llevar esta unidad de aprendizaje de tecnologías de CGI pues incrementaron en por lo menos un nivel competencial en cuanto a reconocer su necesidad de información pasaron de mínimo a regular y en el que sí siento yo que se dispararon fue en el de localizar la información que requiere pasaron de mínimo a incluso a bueno entonces estos son algunos de los resultados que hemos tenido como universidad en las diferentes esferas en las que hemos estado trabajando eso sería en cuanto a mi participación muchísimas gracias Fabi y da pasaremos a escuchar a la maestra Bery este punto de la evaluación ciertamente es muy importante ¿por qué? porque es donde nosotros podemos medir verdaderamente si estamos teniendo el impacto deseado ya nos lo decía Capiz que él reflexiona acerca de que nosotros estamos enseñando pero ellos verdaderamente están aprendiendo o sea ese es el meollo del asunto ahí es donde nosotros queremos llegar a medir este impacto en la universidad de Ciudad Juárez no hemos realizado propiamente un estudio de manera formal acerca de este impacto tenemos nosotros información acerca del incremento en el uso de las bases de datos los comentarios que nos hacen los maestros con los que participamos de manera más cercana en la impartición de talleres en cuanto a la efectividad de este tipo de acciones que ellos ven justamente la diferencia de un estudiante que ha tomado el curso a un estudiante que no lo ha tomado aquí yo nada más les comparto algunos comentarios del último curso de posgrado que nosotros dimos son solamente dos reactivos la primera es el de si consideraban que lo visto en el curso les había sido novedoso e interesante ¿por qué preguntamos esto? porque en algunas otras ocasiones las respuestas eran de que es que el curso está aburrido es que esto a mí no me llama la atención entonces en base a ello estuvimos haciendo modificaciones en el diseño instruccional de tal manera que la forma en la que les presentáramos la información o los materiales fuera más atractivo para ellos en el sentido de que tuviera mayor significado que les fuera más relacionado con lo que ellos estaban haciendo a lo mejor en sus actividades de la escuela entonces algunas de las respuestas es no tenía idea de que hubiera esas herramientas nunca antes lo había visto no tenía idea de ciertas cosas que aprendí en el curso y todas son muy útiles no sabía cómo buscar de manera más específica información relevante y estamos hablando ya a nivel de posgrado porque pudiéramos pensar que estas respuestas son de nivel así nos damos cuenta que en posgrado también hay una gran carencia de estas competencias en la siguiente pregunta que si consideran que lo aprendido les será de utilidad para el desarrollo de sus trabajos académicos y de investigación hay también las respuestas como podemos ver fueron positivas en cuanto a que efectivamente les estamos dando más herramientas para poder hacer investigación no en el sentido formal de la palabra como nos lo podemos imaginar porque algunos dirían no es que nada más los académicos hacen investigación y no también los estudiantes hacen investigación en la siguiente pantalla les comparto que justamente como esta como había esta necesidad aquí en la universidad de medir la pues el impacto de nuestro programa como parte justamente de la tesis doctoral que yo estoy realizando en la Universidad Carlos III de Madrid mi tema de investigación es la creación de un modelo de evaluación para poder medir al fin aquí justamente en la UACJ en la siguiente pantalla les comparto yo lo que es mi objetivo de la investigación que es el de diseñar un modelo para medir las competencias informativas en los estudiantes de pregrado y también los de posgrado a través de fundamentos epistemológicos que por medio de lo que son parámetros estandarizados permitan obtener resultados que sean fiables y que sean útiles es decir ya con una una metodología establecida el poder medir ese programa en este momento les adelanto porque no he hecho todavía ninguna publicación al respecto el modelo consta de cinco componentes cada uno de esos cinco componentes van a ser medidos a través de diferentes instrumentos me gustaría resaltar en este momento porque tengo el agrado de estar compartiendo este espacio con la maestra Fabiola uno de esos instrumentos para la parte de lo que son los resultados va a ser el que realizó Arauz Mela para medir las competencias en estudiantes de nivel de posgrado y que la maestra Fabiola retoma también en su trabajo recepcional que realizó en la maestría que tengo el placer de coordinar entonces no es el estar trabajando en el vacío ya hay mucho ya hay mucho hecho simplemente es el es el el identificar cuáles son las necesidades propias de la universidad y hacer justamente esas adaptaciones ese será uno solo de los instrumentos que utilice yo en mi caso para la parte de los resultados también estoy realizando grupos focales entrevistas tanto con los el personal que imparte los cursos con académicos o sea son muchas las son muchas las esferas que se deben de medir en un programa de al fin los resultados obviamente es lo que más importa pero le anteceden otras muchas cosas entonces espero que este modelo ya una vez que esté listo pueda ser de utilidad para que se utilice también en otras universidades que cada quien en base a sus adaptaciones que realice pueda pueda llevarlo a cabo también y aportar con un granito de arena en este en este importante tema de lo que es la evaluación que es ahora ya lo que nos toca trabajar en la evaluación muchas gracias agradecemos la participación tan clara que han tenido y por supuesto que esperamos compartir más adelante esos resultados que se obtengan y por qué no también ver de qué manera implementarlo dentro de nuestra comunidad académica aprovechando que están ustedes algunas de nuestras estudiantes que nos acompañan desean externarles algunas preguntas o orientación quizá para cuestiones académicas de sus propios proyectos o de su trabajo entonces voy a pasar la palabra a una de nuestras compañeras de la licenciatura en seguridad ciudadana ella se llama Carmen va a pasar para que pueda ver quién es hola qué tal buenas tardes mi nombre es Carmen García y estoy estudiando la licenciatura en seguridad ciudadana me doy cuenta que realmente estamos muy muy fuera de la información para investigar nuestras tareas nuestros trabajos no tenemos ni la menor idea lo único que hacemos es abrir google y la información que existe no es la que realmente necesitamos o la que requerimos no es tan cierta no es tan real y bueno mi pregunta es cómo puedo saber si la información que encontré es verdadera la maestra Fabiola ok bueno cómo saber si estás localizando en la red es verdadera bueno hay una serie de criterios a seguir una es la autoridad es decir quién escribe ese documento si ese documento tiene un respaldo de alguna institución si hay manera de que tú te puedas poner en contacto con ese autor y si ese autor tiene las credenciales para escribir sobre lo que tú estás investigando otro criterio es la actualidad hay que checar qué tan nueva tan reciente es esa información hay que checar también a lo mejor esta cuestión es como la ortografía como la redacción también nos puede decir si esa información realmente es confiable yo te recomendaría que dieras oportunidad a utilizar recursos como los que tiene tu universidad que ha adquirido a través del consorcio nacional de recursos de información científica y tecnológica que son recursos que ya están arbitrados que ya alguien revisó que hizo ya esa tarea si tú usas esos recursos tienes prácticamente el 50% de tu investigación te voy a decir por qué por lo que ya te comentaba ya fueron revisados ya están depurados ya lo único que te restaría sería seleccionar aquellos que tú requieres proceder a organizarlos proceder a analizarlos y evaluarlos para seleccionarlos y empezar a escribir eso es lo que lo que yo te puedo externar al respecto muchas gracias continuo mi compañera permiso Susy de la licenciatura en bibliotecología también tiene una pregunta bueno más que una pregunta bueno más que una pregunta es desde que entré a la carrera y que decidí escoger un tema para mi para hacer mi proyecto escogí alfabetización informativa porque creo que estas competencias de las que han hablado si bien tienen que ver con la tecnología y con el carácter de que el individuo sea capaz de sintetizar tener criticidad y todo este rollo creo que estas competencias están muy enfocadas ya a niveles superior medio superior y yo en lo personal pienso que para que alguien pueda tener criticidad para poder hacer redacción para poder sintetizar y para poder tener ese tipo de habilidades se tienen que ir desarrollando desde antes porque eso creo que es lo que se ha notado hoy en día en estas generaciones que estamos inversas ya en tecnología pero que carecemos de esas habilidades y que cuando estamos enfrentando la vida para hacer una nueva carrera o estudiar de esta manera pues nos topamos con que no las no las tenemos sin embargo los niños como usted comentaba ya tienen habilidades tecnológicas porque ya saben desarrollar digo utilizar aparatos y demás habría que desarrollarles desde esta etapa la habilidad de la criticidad la habilidad de la sintetización la habilidad del criterio pues de todas estas habilidades que no deberían de llegar en la adultez o en la adolescencia que deberían de venir desde la infancia aprovechando las herramientas tecnológicas que ya están utilizando entonces mi interés de venir a esta conferencia y que me pareció que la maestra Benínez tiene más ese enfoque es las habilidades que se tienen que tener en la alfi no tienen que ver solo con los contextos tecnológicos sino también con los otros contextos que pueden desarrollarse desde antes de llegar a la preparatoria a la universidad y estar dando de topes y tener que estar teniendo un montón de cosas que hacer para aprenderlas sino que ya vengan desde acá con todas esas habilidades y lo único que me llama la atención es porque la alfi está más enfocada a esta área pues de la medio superior y superior y no en la en la parte más atrás pues eso es todo gracias maestra veré si hay muy interesante la aportación de la compañera de la licenciatura efectivamente estamos conscientes de que la alfabetización informativa se debería de estar trabajando en nuestro país en el nivel básico nosotros lo estamos haciendo como una cuestión remedial ya a nivel licenciatura a nivel posgrado esto depende mucho también de las políticas públicas educativas en nuestro país porque hay la experiencia de otros países en los que efectivamente se trabaja esto desde el nivel básico yo le recomiendo a esta compañera que analice el caso por ejemplo varios casos que hay en Estados Unidos en España y en Australia sobre todo y en el Reino Unido acerca de esto porque efectivamente estamos ya llegando muy tarde para trabajar estas habilidades con los estudiantes entonces es importante que nosotros sepamos al menos desde nuestra casa que debemos de ir teniendo esa manera también de educar a nuestros hijos el que los hagamos que sean inquisitivos porque muchas veces desde la educación nosotros vamos cortando esa inquietud por preguntar o nos ganan esa necesidad de nosotros darle las respuestas esto es una cuestión de educación también en la casa obviamente lo más importante es la política pública que tengamos en nuestro país pero también que en nuestra casa nosotros vayamos formando a nuestros hijos con este interés entonces pues el que investiguemos de cómo se ha hecho en otros países también tiene que ver esta política pública con las bibliotecas escolares en México nuestras bibliotecas escolares nuestras bibliotecas públicas tienen muchas carencias no funcionan como deberían de hacerlo y esto también obviamente impacta en que no podamos trabajar con los niños en estos niveles antes de que ellos vayan vayan creciendo pero sí efectivamente estamos trabajando en un momento que no es el que nos debería de corresponder las personas cuando llegan a la universidad deberían de tener ya estas competencias pero lamentablemente no lo es agradecemos sinceramente tan atinada participación de nuestras expositoras y esperamos que en breve nuevamente podamos compartir mayores experiencias y resultados me permito complementar el que también se puede indagar en experiencias comunidades de habla hispana como Cuba y quizá orientarte con el modelo Gavilán que puede también ser trabajado desde niños la CEP desde 2009 también ya implementó cierta apertura a que se pueda trabajar desde el nivel preescolar con el desarrollo de competencias informativas entonces sí es cuestión de ir y tocar esas puertas a través del conocimiento que tú estás adquiriendo y que puedas también incidir en estas otras comunidades sí donde más se ha trabajado y a lo mejor es el contexto en que nos hemos desenvuelto quienes estamos ahora hablando de este lado ha sido a nivel universitario y de ahí que también comentamos más la experiencia desde este lado y no tanto en las bibliotecas escolares que además como bien se mencionaba políticamente en el desarrollo que ha tenido el desarrollo bibliotecario en México no ha sido muy apoyado en ese tipo de bibliotecas por otra parte yo espero que al haber escuchado esta participación de la maestra Mirs y de la maestra Fabiola Martínez surge mayor interés y que veamos que el desarrollo de habilidades y competencias informativas no es como estamos acostumbrados en esta cultura light a desarrollarlo y llegar a la biblioteca o llegar al internet y pedir la respuesta instantáneamente ahí va a estar esto requiere esfuerzo y para ello en breve estamos hablando de posiblemente un mes tendremos cursos abiertos de parte de la biblioteca del sistema de universidad virtual en el que se podrán involucrar tanto estudiantes como asesores no solo del sistema sino también de la comunidad universitaria de UDG agradecemos la atención también a quienes han estado escuchando esta videoconferencia y como ha venido siendo en este ciclo quedará grabada para que pueda ser transmitida en otros momentos gracias gracias